¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah, Valhalla! ¿Me Valhaneó? ¡A putazo limpio, mi reina! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo creo que va a ser un stream corto, jaja Vamos por la siguiente Valkiria Como llego a la A Aposento oculto de Odin Cálmate, brother No, los lobos, no Voy ¿Qué te crees tú haciendo tus mamadas? No, los lobos Todo porque se apretó Se apretó en la R2 por accidente Vale madres Siempre que veo una Valkiria Me da un pequeño chill en la espalda Uff Dios Hora de despiértete Ay, vamos a ver Bla 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 Ay, que pendeja Oye, estábamos hablando Valkiria Valhalla Aclérate Apenas estaba Uno, dos Lento Pum 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 Suéltale a los perros Voy Alí va a los perros No la dejé hacer nada Venga tu madre Uy, fue No la alba, aljala Hija de Dios. recountします que haces, que haces, que haces, Aléjate de flip. donde estas, donde estas? Hija de Dios que horror! BOOM BOOM! bom bom ころlla ahora esta hическая Ahyy!! estoy motado!! Orale, mi reina, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, hija de toque horror, ¡no!, ¡ah!, 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 ¡lento!, ¡bum!, 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 ¡pum!, ¡bum!, ¡ah! ¡ah!, ahí está…, ¡y super rápido! Ok, pues vamos con la última Valkiria, que de todo mi gameplay esta fue la única Valkiria que no pude matar cuando estaba en mi pequeño, pequeño nivel 5, y me hizo así, me hizo suyo me aventó por todas partes me hizo llorar me hizo gritar a los siete cielos no 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 horrible pues ahí dije eso es que necesito ser más fuerte y ahora en nivel 8 la voy a ser mía esa canción habla de sexo es que hay una calle está muy pequeño el espacio las de los perros lenta dónde está Uy, no, ahora sí vas a hacer ¡Ay, se me cubrió! ¡No, hija de tu madre! Bájate No me grites ¿Dónde están mis espadas? Ahí te vas ¿Dónde estás? Ah, ese pinche ataque ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Loca! ¡No! ¡Ay, cabrona! ¡No! ¡No, no estás loca! ¡Déjame, paz! ¡Están meluqueando! ¡Ayuda! ¡Hija! ¡Ven acá! ¡Bájate de ahí! ¡No, no, no! ¡No me grites! ¡Ahí te va! ¡Y ahí te va! ¡Woo! ¡Woo! ¡No, me dio! ¡Lenta! ¡Rappy, espérate! ¡Estoy matando a una Valkyria! ¡Nada de lo que no da a ese ataque! ¡Cómo chingados va a defenderme de ese ataque! ¡Hija de tu! ¡Qué horror! ¡Ay, cabrona! ¿Dónde están mis espadas? ¡Cálmate! ¡Lanzan los perros! ¡No está! ¡En la cara! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí estás! ¡Me hiciste tuyo hace tanto tiempo! ¡Y ahora yo te voy a quitar tu alita y te derecha! ¡Y ahora a la izquierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy emocionante! ¡You found it! ¡Material inestable, boy! ¡Material estable! ¡Inestable! ¡Inestable! Vamos con el último jefe de este juego. Este es el jefe más difícil del juego. El último jefe del juego. El verdadero último jefe del juego. No se compara a la dificultad de esta perra. Así que vamos a ver. ¡Shh! 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 ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Shh! ¡Eso es tu forma de saludar! ¡Incluso si ven! ¡Su sangre es amarilla! ¡Eso quiere decir que es un nivel más alto que yo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya me bajó un chico! ¡Ah! 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 ¡Me van a salir a los perros! ¡Neta! ¡Chica! ¡Tompito! ¡Chica! ¡Tompito! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Agarra! ¡Cura! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Por eso quería el momento de relajación! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Déjame! ¡No mames! ¡Uno! ¡Dos tres! ¡Catro! ¡Dos tres! ¡Vamos! 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 ¡Ya se me quito! ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está? ¡Tú! ¡Ahí estás! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ahí estás! ¡Perra! ¡Hija de tú! ¡Qué horror! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué vas a hacer? ¡Hija de tú! ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¡Cómo esquivo! ¡Vena! ¡No mames! ¡No le bajé nada! Creo que aquí nos... ¡Se va a llevar! ¡Porque! ¡Ah! ¡Enójate! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ja ja ja ja! ¡Woo! ¡Uff! 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 ¡Ok! Yo creí que iba a hacer el stream corto pero... ¡No mames! ¡Está bien! ¡Perra! ¡Sí! ¡Está perrísima! ¡No mames! ¡No! ¿Cómo la voy a ganar? Creo que va a tener que mejorar mis armas una vez más. ¡No mames! ¿Cuál va a ganar? Ok, va. ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Lázanle los perros! ¡Neta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Recuperate! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Bájale! ¡Eso! ¡Voo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Chile que te mantiene! ¡Ya la cara te mantiene! ¡No! ¡Alejate de ella! ¡¿Dónde está?! ¡Ah! ¡Jaldito sea! ¡Aaah! ¡Hija de tu puta! ¡Hija de tu carros! ¡Hija de tu qué! ¡No! ¡Oh! ¡Me escuché hermano! ¡Hala! ¡Ya me morí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué forma de saludar es esa! ¡A dónde! ¡Aaah! 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 ¡Mi cuellito! ¡Hija de tu! ¡Nada! ¡Nada! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Te me alejaste! ¡Mi amor! ¡¿Qué no ves que estoy sufriendo?! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Maldita perra! ¡No! ¡Ya me mató! ¡Ah! ¡Hija de tu! ¡Qué horror! ¡Sí me agarró! ¡Aaah! ¡Para dónde! ¡Para dónde! ¡Estás viendo mi rey! ¡Si está para allá! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Boom! ¡Ahí está en la carota hermosa que te encargas mi reina! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡No me da tiempo de reaccionar! ¡Para la cura! ¡Para la cura! ¡No mamá! ¡No! 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 ¡Ja ja ja! ¡No! 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 se debe agarrar en los piecitos siéntete siéntete mamá ataque mira ya llevamos más de ya casi lásale los lobos voy distréla, distréla con tu ternura ay me mato órale bájate ahí bájate mi reina bájate 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 no que linda pero déjame pasar ah ya me morí no eee no me agarro a a a a estoy madredadísimo a ya me mató a jajaja que combazo ee 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 no jajaja no voy a dejar que me toques porque yo te voy a tocar a ti primero ah hija de tu puta a 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 con permiso voy a agarrar esto no no hay deten a me faltaron cuatro ay no matame 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 e listo a all all the things she said a 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 bájala bájala no no a 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